Muchísimas gracias, amado Francis, y a todas las personas que están con nosotros en este momento. A propósito de todo lo acontecido en el fin de semana y a final de semana y el discurso del presidente Luis Abinader en torno a lo que tiene que ver con denuncias muy graves en torno a los casos de corrupción que según Luis Abinader y que muchos dominicanos asumimos como cierto o que hay que investigar profundamente para que haya resultados en nuestro país con el régimen de consecuencias y que se incaute y que se quite todo lo que tiene que ver con el dinero que se han llevado y que acusaba de manera directa y puntual al PLD en una de las citas en su alocución. Nosotros esperábamos para el domingo que precisamente escuchamos al expresidente Danilo Medina o a representantes del PLD que el expresidente se iba a referir el domingo a lo dicho por Luis Abinader. Esto no fue así. Nosotros entendemos al momento que tal vez fue un acto de rapidez, podría ser de soberbia o ira característica del presidente Medina en algunos acontecimientos que hemos podido observar en algunas circunstancias que se le han presentado. Pues nada más y nada menos que luego de que todo el país estuviera esperando que para el domingo el presidente Medina le hablara o le respondiera y si tenemos la imagen ahí muchachos, le respondiera a Luis Abinader, donde nosotros decíamos, bueno, ¿qué va a responder? Le convendrá al ex, gracias, le convendrá al expresidente Medina salir a hablar públicamente de estos temas, nosotros sabiendo lo embarcado. ¿Qué más prudente que él calle? Que calle y que haga que las investigaciones que se vayan a hacer se realicen. Correcto. Mira, esta era la información que causó, yo estaba esperando, de verdad, yo estaba esperando qué podía decir el presidente Danilo Medina cuando Luis Abinader, el presidente actual, lo acusa al Partido de la Liberación Dominicana, acusa a su gobierno y a los partidos del PLD de un nivel de corrupción importantísimo y de todo lo que escuchamos el jueves en la locución. Pues nada más y nada menos que luego vemos a las horas que se suspende este discurso por el Congreso que se iba, por el noveno Congreso que se iba a realizar por el PLD el domingo. Presentamos algunas cortes de la locución de este domingo en el Congreso. Hay uno en específico donde el presidente Medina, o sea, hago un recuento de lo que pasó desde el jueves, a locución del presidente Luis Abinader, inmediatamente salen los PLDistas de que Danilo Medina responderá, luego se echan para atrás y tenemos para el domingo el Congreso muy concurrido, debo decir, según ellos, a un 85%. Vemos que estaba pues casi lleno el lugar donde se realizó. Hay una locución del presidente Medina, participó Cristina Lizardo, Temito Clesmontá, vimos a José Laluz por allá, Margarita Cedeño de Fernández, el señor Reinaldo Párez Pérez desde su casa por las condiciones de salud que tiene. Y el presidente Medina hace referencia a un partido renovado, a un partido que está trabajando o que tiene todo de frente para cambiar y reconoce que lo han hecho mal. Y cuando el expresidente habla de renovación y yo viéndolo a él mismo, viendo a Temito Clesmontá, viendo a Lizardo, viendo al señor Reinaldo Párez Pérez, o sea, yo digo, ¿dónde está la renovación del partido? O sea, ¿cuáles son? Cuando se habla de renovación se habla de nuevas cosas, de nuevos cambios, de nuevas imágenes, figuras políticas que refresquen y limpien un poco lo tan quemada y dañada que está la figura de cada uno de ellos. Vamos a poner esa locución del presidente Medina en este corte. Un PLD renovado, rejuvenecido y listo para dar la batalla. Porque en cada provincia y en cada pueblo hay obras que nadie podrá esconder ni minimizar, porque están ahí a la vista de todos. En el año 2024 este partido volverá a ser gobierno de la República Dominicana. Los beledeístas hemos entendido el mensaje que el pueblo dominicano nos envió el pasado 5 de julio. Les puedo poner todo el empeño posible para que el noveno congreso ordinario, José Joaquín Vidovedina, resulte... Para escuchar a Temito Clesmontá decir, o sea, estamos hablando de Temito Clesmontá. ¿Ustedes recuerdan todo el proceso reciente, si se quiere, que vivimos con este señor? Que es quien admite que recibió dinero de Odebrecht para sustentar las campañas del PLD. Hay que recordar que este señor fue llevado a la justicia, que estuvo preso, luego prisión domiciliaria y demás. Y salió muy airoso, muy contento, haciendo muestras de risa y, si se quiere, hasta de burla a la prensa y a todos los que estaban en esos procesos, como que no era nada. Con un archivo provisional que luego Jan Alain Rodríguez se encargó de hacer lo definitivo. Entonces, recordar todas estas cosas y ver a este señor diciendo que para el 2024 el PLD será el partido ganador. No es que haya algo en contra del partido en sí, es de quienes los representan. ¿Qué calidad moral tiene un señor como Temito Clesmontá? Yo quiero que alguien me diga. Tenemos a un señor Gonzalo Castillo, que no habló, por supuesto, pero estuvo participando por allá. Como figuras principales, estoy citando a los principales y yo pregunto, o sea, ¿dónde está la renovación? ¿Dónde está ese cambio interno de ese partido? Que nosotros esperamos que quienes trabajamos y auguramos que necesitábamos un cambio en la República Dominicana, que este cambio, si no funciona como lo pide a gritos y como se demuestra en cada acto que sucede en el día a día, nosotros no podamos volver a un PLD, como habla Danilo Medina, de renovación, de cambio, y de que el pueblo le dijo, le dio el mensaje y que ellos necesitan cambiar para el nuevo proceso electoral. O sea, pasar de lo que tenemos y volver a un PLD, como según plantea Danilo Medina, pero con las mismas figuras, yo realmente no entiendo, como que no puedo ver la lógica de todo esto. Me hablas de cambio, pero somos los mismos que estamos acá. Yo soy que doy el discurso, Cristina Lizardo, que tiene toda la vida cuando fue presidenta, siendo legisladora, el mismo Temo, el Reinaldo, o sea, las mismas figuras. Entonces, ante todo esto, yo espero que nosotros no necesitemos y que no se dé, y depende del gobierno actual y de los demás partidos emergentes, que hasta que no se sane y que la institucionalidad y el régimen de consecuencias y todo lo instaurado, que de alguna forma, poco a poco, creo que se está desmantelando en nuestro país, fortaleciendo la institucionalidad, nosotros teniendo justicia independiente, teniendo gente en instituciones puntuales, como hablar de compras y contrataciones, por ejemplo, hablar de ética, hablar de la Cámara de Cuentas, que aún el cargo no está en manos de un funcionario del PLD, pero que se supone que habrá alguien que los represente como debe de ser. Cierro diciendo este comentario, Francis, O sea, que lo que se está haciendo es para nosotros ir encaminando a este país por lo correcto. ¿Usted se imagina el PLD con un Danilo Madina de frente y hablando de todos estos cambios, pero ellos siendo lo mismo en el Congreso? ¿Qué ibas a decir, Francis? No, que es una nueva, es una técnica de los expertos asesores de Danilo para poderlo reintroducir al debate político después de tantos escándalos. Es una persona que debiera estar callada, una persona que no puede, frente a esa militancia que le apoyó hasta llevarlo al abismo y se fueron con él al abismo político. Ahora decirle que son ellos los culpables, no él. Todo ese diseño del grupo no político que se engrampó en el PLD lo acabó. Así es. Y ahora pretenden ellos también que supuestamente levantarlo, que reacciona el PLDista. José Laluz tenía razón en todo lo que dijo. José Laluz tiene razón en todo lo que dijo. No, son caras duras. Mira a Danilo como con su cara graciosa atacando a su propia militancia, diciéndole que ellos son los culpables y que ahora reconoce lo que pasó. Vamos a ver esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Francis. Buenos días, amados. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, ¿cómo estás, Clara? Mira, no es por lo que diga Francis ni que por lo que diga Carolina que el PLD tiene que callarse. Que el PLD tiene que callarse. Eso es mentira. El PLD es la segunda fuerza política más fuerte. Fuerza del Pueblo es en el Congreso, no sé si a dónde. Fuerza del Pueblo es en el Congreso, no sé si a dónde. Baja la televisión, Lara. Lara, baja la televisión porque hay un retorno. Un feedback. Sí, gracias. Oye, oye, lo que le voy a decir. Esos senadores que están sumando esa llamada fuerza del pueblo, que yo siempre he dicho que es una mentira en el momento de que se desarrolle. Mentira. Espérate. Es una mentira en el momento que se desarrolle el debate político. Ajá. A Leonel Fernández, tú lo sigues subestimando. Oye, oye, Francis. A Leonel Fernández, tú que te serviste también de él. Escucha. Ustedes son los que son unos malagradecidos todos. Escucha. Leonel, ustedes le deben todo a Leonel. El propio Danilo le debe haber sido presidente. Un individuo que no tiene nivel de liderazgo. Que ahora míralo ahí, el liderazgo. De 32 a 4. Vamos a ver, Lara. Vamos a ver, Lara. Claro, vamos a ver, adelante. Pero respeta a Leonel por lo menos. Leonel merece un poquito de respeto tuyo. Vamos a ver, Lara. Vamos a ver, Lara. Lara, adelante. Con respeto siempre, Lara. Vamos a ver, vamos a escucharte. Da tu punto de vista y no toque a Leonel. Déjalo hablar, Francis, por favor. ¿Pero qué es esto? Lara. Tómate la patillita, Francis. Francis. Adelante, Lara. Cuando tú hablas de esa manera, me la escondiste la patilla. Es que no, oye. Espérate, mi hijo. Ay, Dios. Está bien habla. Escúchame. Tú perteneces a un partido. Ahí va. Tú perteneces a un partido que no es el PLD ni la fuerza del pueblo. Y siento. Y tú no defiendes ese partido. Porque, oye, tú lo que significa es una persona que no se sabe manejar como persona, como en ideología. Entonces, mira. Tú sabes cuál ha sido nuestra posición como partido. Oye, yo no quiero. Defender a Leonel de ustedes, lo que lo convirtieron en eso. Déjame decirte, Francis. Tú sabes, Francis, que tú me debes de dejar la oportunidad para yo interactuar en ese programa que me lleva a México. Con respeto, ¿o no? Adelante, Lara, haz tu comentario. Tú tienes mucho tiempo, tres horas ahí, de escandaletear, de expresar tu punto de vista. Déjame hablar dos minutos, un minuto, por favor. Adelante, haz el comentario, Lara. Redondea, Lara, que estamos contra el tiempo ya. Mira, yo lo que siempre he dicho, que el PLD, Carolina, no tuvo que hablar lo que dijo en principio. Y podía cambiar de estrategia. Se trataba de una actividad, de una asamblea, para organizar el décimo congreso del partido. Eso de imagen, oye, tú siempre, ustedes siempre van a ver a Danilo Medina, ese gran activo político. Que si se habla de 16 años antes, este país era una aldea. Entonces, eso hay que reconocer y este pueblo siempre lo va a ponderar, lo va a reconocer. Bien. Gracias, Lara. Muchas gracias. Muchas gracias. Debo decirle a Lara que era el noveno congreso, no el décimo. Y destacar que en 16 años se supone que si hay un gobierno, sea PLD, sea PRM, sea el gobierno de Marte, de Júpiter, se supone que debe de hacer un trabajo político, porque para eso están. Ahora, lo que también hay que reconocer, y que el pueblo les reconoció al PLD, es que lo hicieron mal, que abusaron, que se creyeron que no iban a salir de la gobernabilidad. Ahora, trabajaron de una manera tal que las instituciones que tenemos hoy día, estamos viendo los escándalos, que sé que son muchos más, en cada paso que se da. Señores, hay que ver las denuncias de diferentes funcionarios en las instituciones, cuando entró el nuevo gobierno, y que se van a investigar. Hay que ver los casos archivados, hay que ver un representante de la justicia, una marioneta del Ejecutivo. Nosotros no tenemos en República Dominicana dos funcionarios, no tenemos un expediente que haya tenido resultados positivos. ¿Por qué? Porque no hubo interés de hacer un trabajo de investigación real y de sanción y de sometimiento a la justicia. Y eso es lo que nosotros esperamos y abogamos. Pero se llevaron casos a la justicia, Carolina. Pero no tenemos un... No se puede ser injusto. No tenemos un solo... Se llevó, sí, se llevaron. Pero no tenemos un solo caso de resultados positivos, a eso es a que me refiero. Entonces... Bueno, mira, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que la gente a veces no entiende el tema de la justicia. El ex síndico franco macorizano, Félix Rodríguez, está condenado a ocho años. Pero hay un proceso en curso que está todavía en la Suprema. Hasta que la Suprema no decida, pero eso no indica que el PLD gobernante le dijo al presidente de la Suprema porque no era Henry antes, cuando eso llegó. Mira, aguántame eso ahí hasta que entonces... Tú me entiendes, o sea, los procesos que se tardan, sí, yo pienso que se abusa también en términos de tiempo en los temas judiciales. Pero Félix está condenado. Es un caso de corrupción del PLD que hay una condena. Buenos días. Buen día, Carolina. Y dándole la bienvenida, amado, el profesor Pacheco. Pacheco. Gracias, profesor. Muchas gracias. Sí, mira, la población estaba esperando la contundencia de la respuesta. Si contemos, ¿qué siempre ha sido un aguajero? ¿Qué se recuerda antes del PLD? Siempre ha sido un aguajero. Me gustó eso. ¿Qué ha sido el problema eléctrico en una semana? ¿Se recuerdan? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, él fue 16 años, de manera corrida del PLD. Él fue uno de los funcionarios más relevantes en los medios de comunicación. Pero en la práctica, se determinó que era un gran frasero. Sí, porque el que se presta para el asunto de los hebreos, y él admitir que recibe dinero, ya se sabe que es un delincuente. Ahora bien, ayer yo, sinceramente, no he muy dado mi sentir pena por un hermano, y menos por un político. Pero Danilo Medina, para el que el olor mataba al cobazzo. ¿Por qué parece que ya esta ley no lo quiere pagar, como lo pagaba anteriormente? ¿Lo qué? Lo que había representado. ¿Lo qué? ¿Que no quería pagar? Yo no lo veía. No ha sido yo. ¿Qué es lo que no quería pagar, Pacheco? Se está cortando, Pacheco. Pacheco se está cortando. Bueno, parece que se... Qué mal, Pacheco. No podemos escuchar bien la llamada. Llámanos adelante. Cierro diciendo, Amado, ya para cerrar el comentario, para terminar el comentario. Lo que es que llama mucho la atención, hablar de renovación, hablar de cambio, cuando tenemos las mismas figuras. O sea, ¿qué cambio tú puedes tener cuando no hay movilidad de figuras de un partido, de una organización, de una institución? O sea, el pensamiento continúa siendo el mismo. A propósito, como dice Pacheco y como iniciaba en el comentario, el presidente Medina iba a hablar, el expresidente Medina iba a hablar el domingo, ayer. Ahora es el martes y yo estoy muy ansiosa por saber qué va a repetir. Y ciertamente, como dice, como cerró diciendo Danilo Medina, ¿hay grandes logros de un partido? Yo no sé si lo hay, lo que yo sé es que hay muchos casos. Sí, si lo hay, Carolina, por Dios. Lo que sí sé es que hay, Amado. Hay muchos logros del PLD. Lo que sí sé que hay es muchos escándalos también. Sí, hay muchos escándalos de corrupción, pero hay muchos logros, Carolina. Entonces, yo quiero... No se puede llegar a ese nivel de... Lo que sí quiero es... Tapar el sol con un dedo por tu... Lo que pasa es que el gobierno de Danilo tapó todo. No, no, no. En el contexto en que lo digo, es que sí sé que hay muchos escándalos, hay muchas situaciones. Que un partido, como él quiere vender o como vendieron, de que habrá renovación y que habrá cambio, con esas figuras, no será algo diferente para el 2024. Y así, yo no quisiera tener a un partido que busque llegar nuevamente al gobierno, como Dominicana lo dijo. Por último, quería poner lo que pasó, pero ya no nos dará el tiempo. Lo avergonzoso que es y que estamos viendo en diferentes puntos del país. Vamos a colocarlo en otro de los temas. Sí. En el mío, puede ser, no hay problema. Perfecto. Muchísimas gracias.